Soy el director de conel Francisco Armás Aguilar, director de la Universidad Central Operativa, asociado en el Departamento de Delicuencia Económica y Contra la Corrupción de la UCO. Nos acompaña mi directora José Manuel Alcón, asociado de la Asociación Nacional de Investigación del Fraude, de la UNIF, de la Agente Tributaria, y Elena Martín, responsable de Asuntos Técnicos de la Asociación Española de Bebidas Espituosas, FEDE, que también luego hará más aportaciones sobre la operación que hemos realizado, la operación Espíritu, bueno, la verdad que en esta versión hemos sido muy originales en el nombre, teniendo aquí a Elena con la Asociación Española de Bebidas Espituosas, pero bueno, la verdad es que es lo que antes tiene que ver la relación. Y les parece, vamos a... Lógicamente, pues la operación fundamentalmente es al grupo organizado detrás, que trataremos de explicar la misma forma posible, hay un fraude de IVA. En la operación Espíritu, el epicentro, digamos, de esa fraude es un depósito fiscal, un depósito fiscal de un establecimiento, un establecimiento autorizado por el Departamento de Arredadores de Comandas a una figura propia de productos, los sujetos de impuestos especiales, que tiene la peculiaridad de que los movimientos de mercancía entre depósitos fiscales están en un régimen suspensivo, no se devengan impuestos especiales, ni se devengan el IVA. El IVA y el impuesto especial se devengan cuando el producto sale del depósito fiscal destinado a... ¿De acuerdo? ¿En qué consistía el fraude? El básico del producto consistía en que cuando la mercancía sale del depósito fiscal, la empresa extractora de esa mercancía tiene la obligación de repercutir el IVA, un 21% de IVA, e ingresarlo posteriormente en la agencia tributaria. La empresa extractora, objeto de esta operación, lo que hacían era repercutir el IVA, pero no lo ingresaban en la agencia tributaria. Es tan simple como eso. Tan simple como eso es el esquema básico, adornado con una serie de circunstancias. Entonces, dentro del depósito fiscal se hacían diversas transmisiones de la mercancía, todas ellas en régimen suspensivo, pero para difuminar, para diluir un poco la identificación de las personas que estaban cometiendo el fraude. Y al salir del depósito fiscal, la empresa extractora también colocaba en medio una empresa pantalla antes de llegar a la empresa distribuidora, que es la que vende a consumo el producto. ¿Con esto qué se consigue? Pues que ese 21% de IVA que se repercute al cliente, pero que no ingresamos en la hacienda pública, realmente forma parte de nuestro margen de beneficio. Eso tiene una consecuencia y es que la empresa extractora fraudulenta lo que se puede permitir es vender por debajo del precio del mercado, porque hay una parte, una parte que es ese 21% de IVA, que forma parte de su margen de beneficio. Lo cual provoca, evidentemente, pues que se haga una competencia desleal, que expulsa de ese mercado a los contribuyentes que pagan adecuadamente su... Que nosotros ya éramos conocedores de los partícipes en esta organización, ya han sido objeto de investigación por investigación administrativa para la gestión tributaria en los años 2010-2011. Eso provocó una caída en su actividad directiva, en su actividad defraudatoria. Ellos se relajaron, pero nosotros no. Evidentemente, el foco se había puesto ahí en el momento que 2013-2014 detectamos que la actividad se reiniciaba, concretamente por la dependencia de inspección de Valencia de la agencia tributaria, que fue la que inició de nuevo esta investigación. Como digo, se puso el foco de nuevo en lo que dio lugar a la presentación de la denuncia de Fiscalía que era el lugar a esta operación. Pues fundamentalmente, se han detenido que nos ha encontrado una serie de vínculos, porque también hemos sido capaces en esta ocasión de ver con parte del blanqueo de capitales que casi prácticamente todo esto al final se hace para algo. tienes que tener, ese dinero tienes que ponerlo de tal manera que lo puedas disfrutar, ¿no? O bien reinvertir lo que también lo estábamos viendo. O sea, que invertía en el mismo negocio comprando más producto que luego se volvía a hacer lo mismo evidiendo el pago del impuesto o bien ya luego simplemente para disfrutarlo. Pues como es el caso de tener viviendas que se compraron, coches de alta gama que se fueran a disposición de los directores de los jefes de la organización. Entonces, y luego toda la parte financiera, pues bueno, nos ha llevado al final a hacer un análisis muy exhaustivo de estos puntos financieros, cuentas corrientes y viendo al final las entradas de dinero para ver al final cómo se ha producido todas las etapas de blanqueo. Y vuelve bloqueado a los 46. A estos datos siempre les gusta ponerlo porque al final, ¿qué es lo más importante de esto? ¿Qué es lo que a nosotros nos preguntan siempre como administración? Y bueno, sobre todo usted, periodista nos preguntan finalmente, al final, ¿se devuelve algo de dinero? ¿El Estado recupera algo? dentro de la labor que hacemos, siempre al juez se trata de dar toda la información posible de todos los productos que consideramos que son procedentes del delito para que previamente ya lo bloquee. Ahora lo comentaremos también lo que estamos haciendo, las presiones que están haciendo con la acción de recuperación y gestión de activos para que en este caso son bebidas legales que puso legal, ahí estamos dando las precintas, o sea, en este caso no, bueno, el productor entrará luego posteriormente lena. Entonces, esas bebidas como se ha ocurrido en otras operaciones con fraude de hidrocarburos se van a poner a la venta a la oficina de activos para aprobar la venta recuperarán determinado dinero que ingresará el tesoro. que digamos que es la parte, la parte policial es importante pero creemos que al final la parte de recuperación de activos y recuperación de dinero pues esta parte es fundamental, no solamente la detención de los señores que de los detenidos que eran 43 detenidos el número de 30 que están entrecomillados es tres tanques antes de aferros que bueno, que estaban simplemente ponían su nombre para titular la sociedad prácticamente no iban ni iban ni tienen motiva actividad las sociedades investigadas estamos en torno a 60 el número total de sociedades que estaban interpuestas tanto con cruzas como pantallas y luego pues en esta ocasión en estas imágenes también ahora mismo de producir entrevenido pues cuatro millones de euros que en esta ocasión pues igual esos son los que el valor que se le estima ahora mismo en este producto de curso legal y que de momento pues que en cuanto ya la oficina de producir activos sea capaz de ponerlo a la venta pues inmediatamente se recupera y quedaría a disposición del tesoro soy Elena Martín la directora de asuntos técnicos de la Federación Española de Begras Espirituosas nuestra federación representa 100% de las marcas que se distribuyen en España de Begras Espirituosas vive desde hace ya bastantes años tiene firmado convenios de colaboración tanto con la Agencia Tributaria como con el Servicio Fiscal de la Guardia Civil para perseguir este tipo de fraude para nosotros lo más importante es el movimiento estricto de la ley y nuestras marcas y empresas que están asociadas lo hicimos por ahí por eso cualquier tipo de fraude fiscal que se ha descubierto pues está apoyado por nosotros en este caso en la operación desde la Guardia Civil se pusieron en contacto con nosotros y dentro de nuestro marco de colaboración pues hemos prestado toda la ayuda que ha sido necesaria para llevar a cabo la operación con lo cual por nuestra parte nada más que agradecer la labor que había realizado y que por supuesto todo lo que persiga que este tipo de prácticas no se puedan llevar a cabo nos beneficia creo que es muy importante dejar claro que lo que se trata es de un fraude fiscal que realmente lo que este tipo de organizaciones criminales persiguen el negocio está en no pagar el impuesto no en otra cosa y lo que se a la lista de lo que ha presentado el comité coronel está claro que es rentable no pagar el impuesto en nuestros productos por eso a nosotros todas las operaciones que se puedan llevar a cabo para evitar este tipo de prácticas tendrán los temas absolutos de respaldo y colaboración